Música 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 y usted sobre la tele como si tuviera la suegra en el piso y usted sobre la tele como si tuviera la tele como si tuviera la tele como si tuviera la tele como se evrajo en mi casa de tu vida mi amorstanding o sé a la educación de vertre tu rompa es mi cosentidad me naciste para quererme con que de partnership de haber nacido en el mundo No está preparado por mí, no me digería de nada. ¡Viva! 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 Casi no la pampa Y eres su pata de herida A los paisados de verde Y a los seres de los guía Y a los seres de los guía La culpa de la mujer y yo Por el mejor idiota Casi no la pampa 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 Casi no la pampa